Bienvenidos a un nuevo video de ConectaTutoriales.com Hoy no venimos a hacer un tutorial sino a hablar de una problemática que está surgiendo en Facebook ¿Os habéis dado cuenta que solamente se ven cambios de noticias de la misma gente últimamente? ¿Que cuando nosotros publicamos cosas como mensajes de estado, fotos y enlaces siempre es el mismo círculo de personas las que está comentando y que todos los demás parece que no se están leyendo? El problema es que una gran parte de tu lista de contactos no puede ver nada de lo que publicas y aquí vamos a explicar un poco el porqué Con la actualización de la nueva página de Facebook, si nosotros vamos a la página principal donde dice titulares y más recientes, si apretamos en la flechita y decimos editar opciones veréis que por defecto os aparece la opción de amigos y páginas con las que interactúas más Por consiguiente, el resto de páginas o amigos pasan completamente desapercibidos Si nosotros modificamos a todos tus amigos y páginas y le damos a guardar nos daremos cuenta como efectivamente nuestro muro cambia y aparecen muchísimas publicaciones más Una vez que hemos hecho esto, nosotros ya podemos ver lo que publican los demás pero los otros no pueden ver lo que estamos publicando nosotros Así que sería interesante o bien compartiendo este vídeo en Facebook o bien dejando un pequeño mensaje de estado explicando el problema compartir esta información con el resto de usuarios para que los perfiles poco a poco no se vayan convirtiendo en perfiles fantasmas que nadie puede leer y tú tampoco puedes leer a los demás Así que hasta aquí este pequeño vídeo, espero que os haya sido de utilidad Gracias por la atención y hasta el próximo